Buenos días hermanos y hermanas, les habla la pastora Antonieta Fernández de la Iglesia Metodista Unida Comunidad de Cristo. Nosotros somos una iglesia cristiana que alabamos al Señor Todopoderoso, a nuestro Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Vamos a este día a alabar al Señor y a leer la Escritura y en la Escritura veremos qué es lo que el Señor tiene para todos nosotros. Vamos a orar, oremos. Padre bendito Todopoderoso, Señor Omnipotente, te damos gracias Señor por esta mañana, por este día que nos los regalas llenos de oportunidades para hacer tu obra Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido durante la semana. Gracias por todos los regalos que nos das con gran potencial para todos nosotros para que unidos te sirvamos Señor en armonía. Unidos podamos alabarte y bendecirte Señor porque eres digno. Gracias Padre bendito por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y pues en su resurrección nos regala la salvación y la vida eterna. Gracias Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas Señor que muchas cosas debíamos de haber hecho y no las hemos hecho. Perdónanos. Háblanos Señor en este sermón. Háblanos del mensaje que quieres darnos para que crezcamos espiritualmente Señor. Ayúdanos en nuestra mente y nuestro corazón a abrirnos para entender tu palabra. Bendito seas por siempre Señor. Amén. Ahora vamos a leer la escritura que viene del Evangelio de Mateo capítulo 13 del versículo del 24 al 30 y dice así el Evangelio. Les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto y dio fruto entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Esta es palabra de Dios y alabamos Señor. Hermanos esta mañana vamos a hablar de la cizaña que creció entre el trigo y el invierno. Este es el último sermón de nuestra serie Las Estaciones de la Vida. Y pues el evangelio nos llama mucho la atención porque se refiere al trigo y a la cizaña. Estas dos plantas van creciendo juntos, pero una es buena y la otra es mala. El invierno como la primavera es una estación que puede ser breve, verdad su aparición puede ser muy breve. Y como un breve recordatorio de su poder supremo puede aparecer en cualquier momento. A mediados del verano, mientras cuidamos conscientemente nuestras cosechas, cuidadosamente plantadas, el invierno puede descender momentáneamente sobre nosotros como si se amanece, amenazara con quitarnos los frutos de nuestros esfuerzos. Así lo mismo estamos viendo en la parábola de la cizaña y el trigo. En donde los dos van creciendo juntos, la cizaña y el trigo, los dos son verdes cuando están pequeños. Y no se nota cuál es cuál, pero a medida van creciendo, el trigo se va aclarando. La cizaña no, la cizaña queda verde. Entonces en la parábola, los siervos del dueño de todo el plantillo, echan de ver que no solo trigo está sembrado, que hay cizaña. Y por eso le preguntan al dueño del sembrío que, ¿por qué si sembró buena semilla, tiene cizaña sembrada a la par? Y él les dijo, pues, verdad, que era el enemigo que había sembrado la cizaña. Sabemos que, pues, el que siembra es nuestro Señor Jesucristo. Que el trigo es todo aquel que cree en el Señor y lleva la palabra a como debe de ser, se somete a sus, a todos los, lo que la palabra, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, pide que un cristiano debe de, de tener frutos, como el amor, la paz, el gozo, la tranquilidad, la paciencia. Eso es lo que tiene la persona buena, que en esta parábola representa al trigo. Y están las personas malas, que son las que no creen en el Señor, no lo aceptan a Dios, no aceptan que hay un Dios. Estas personas hacen, pues, daño en la sociedad y daño al que está a la par. Y en la parábola, pues, esos son los hijos del diablo. A todos aquellos que no creen y actúan de una manera sin amor, con egoísmo, con guerra, con violencia, con falta de respeto y falta de control. Y el Señor nos explica eso en esta parábola, que hay que tener mucho cuidado con el tipo de evangelio que estamos estudiando. Porque la persona que está estudiando un buen evangelio tiene una gran transformación y crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se ve bastante en cómo la persona reacciona en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y también se da un significado cuando vemos a estas personas que actúan de una manera completamente diferente. Una manera buena, generosa, afectuosa. Estas personas son las que creen en Jesucristo y que están dispuestos a seguirlo. Estas personas son las que en el día del juicio, como dice en la parábola, en ese tiempo, pues, verdad, van a ser los que se van a poner a la derecha y los hijos del enemigo se van a poner a la izquierda para ser quemados. Tenemos que aprender a oír las Escrituras. Tenemos que aprender a poner buen oído a las Escrituras para saber de qué se está hablando en una parábola. Luego, dice la primera gran lección de la vida que debemos de aprender es que el invierno siempre llegará. El invierno a veces arruina los frutos que se han cultivado. Y por eso se asemeja mucho, verdad, al momento en que la cizaña arruina al trigo. Realmente, es en invierno a veces cuando las oraciones quedan sin respuesta o cuando los actos de nuestros hijos nos dejan conmocionados y aturdidos. Es invierno cuando la economía se vuelve contra nosotros o cuando los acreedores nos persiguen. Es una similitud entre el invierno y la cizaña, verdad, porque el invierno arruina los cultivos. Pero también, si el cultivo ha sido bien cuidado y el granjero lo ha tenido con los mejores nutrientes, este cultivo va a florecer. Así como nosotros un día vamos a florecer. Florecemos cuando estamos al servicio del Señor, cuando nos disponemos a servir en la iglesia, en los ministerios, diferentes ministerios que tiene la iglesia. Diferentes formas de servir, servirle a la comunidad. Servirle todo aquel que no tiene idea de lo que es el evangelio. Entonces, cuando nosotros estamos crecidos espiritualmente, es cuando podemos dar, porque ya tenemos en nuestros corazones la semilla plantada y es semilla buena, de buena calidad, que es la palabra del Señor. Entonces, siempre nosotros debemos de examinar nuestro corazón, examinar nuestra forma de ser, examinar si estamos haciendo buenas obras. Tenemos que llevar un recuento de lo que estamos haciendo. Tenemos que llevar un recuento cuando nos toca hacer algo y si lo hacemos con alegría o lo hacemos con nostalgia o lo hacemos que no lo queremos hacer. Entonces, debemos de saber que siempre nuestro crecimiento espiritual nos va a ayudar a dar, a darle a otros lo que otros están extrañando, lo que otros no tienen. Porque el evangelio es para todos. El evangelio no es solamente para el que esté en la iglesia, sino que para todo el mundo. Y nosotros como cristianos debemos ser los que debemos esparcir esas semillas. Si ustedes se fijan, el trigo es muy nutricioso para la alimentación. Entonces, el trigo se siembra la semilla y luego sale la planta. Entonces, el grano de trigo tiene que morir para poder reproducir. Así somos nosotros también. Debemos de saber morir al pecado para poder crecer en Cristo y vivir en Cristo. Es algo bien importante que nosotros debemos de saber que el crecimiento espiritual nos lo da el estudio de la palabra del Señor, nos lo da los estudios bíblicos, nos lo da también el escuchar los sermones. Es cierto, estamos en una pandemia, pero podemos escuchar los sermones en el Facebook o en el vía Zoom, como a usted le agrade, como usted quiera. Hay diferentes tipos de medios, el YouTube, que hay diferentes sermones. Y si usted no entiende la palabra, puede pedirle a su pastor que le explique la palabra. Y tenga mucho cuidado porque las enseñanzas de nuestro Señor son claras. Y el Santo y Divino Espíritu es el que le da la aclaración y el entendimiento de la palabra del Señor. Así es que tenemos que siempre estar atentos a la cizaña. Tenemos que estar atentos a que la persona que está cerca de nosotros, qué tipo de persona es, y orar por esa persona, pues algún día puede llegar a dar fruto por medio de las oraciones de los que creen en el Señor Jesucristo. Hermanos, esta es la parábola del trigo y la cizaña. Espero que sigamos estudiando la palabra del Señor. Espero que sigamos con estas parábolas que dan mucha, mucha respuesta a nuestras preguntas. Porque siempre hay preguntas en nuestro corazón. Siempre está el hecho de que queremos saber más. Si nosotros no leemos la palabra, no conocemos a nuestro Creador. No conocemos la historia de Jesús. No conocemos cómo fue que Jesús vino a este mundo y que Él es el que nos ha dado la salvación y vida eterna. Pues antes no lo teníamos, ¿verdad? Estábamos en una forma diferente de vivir. Pero ahora que ya tenemos la palabra, nosotros debemos de estar con gozo. Que nuestra cosecha del trigo va a ser fructífera. Y que el trigo va a darle de comer a mucha gente. Así como nosotros vamos a hablar de Cristo con muchas personas. Bueno, hermanos, esta es la parábola del trigo y la cizaña. Que Dios le ayude y le dé mucha fuerza para poder seguir el camino de Jesús. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Después del sermón, vamos a orar para ponernos siempre en la presencia del Señor. Padre bendito, gracias Señor por la enseñanza de este día. Sabemos, Señor, que debemos de cambiar. Sabemos, Señor, que debemos ser trigo y no cizaña. Que debemos, Señor, siempre analizar nuestros pasos para saber si nos estamos acercando a ti o si nos estamos alejando de ti. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, por medio de tu palabra, por medio de los estudios bíblicos, de los sermones, y también, Señor, de la lectura bíblica. Dios bendito, te pedimos que nos bendigas siempre. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado el servicio de esta mañana, pero quería pedirles, si usted tiene peticiones de oración, que las manden, nosotros al final del servicio dejamos la dirección de nuestra iglesia, el teléfono, para que usted pueda mandarnos un email o pueda llamarnos. llamarnos o escribirnos y nosotros estaremos orando por sus peticiones, verdad, toda petición de enfermedad, de problemas económicos, de toda clase de problemas, problemas con un hijo, con el esposo, problemas conyugales, todo ese tipo de problemas. Ustedes, mándenos las peticiones y nosotros vamos a orar por todas las peticiones. El grupo de oración se reúne todos los lunes en la mañana a orar por todas las peticiones que tenemos. Y continúan orando durante toda la semana, el resto de la semana, por todo lo que hemos recibido. Bueno, hermanos, que Dios Todopoderoso lo bendiga, lo proteja, que Dios le dé paz y amor. Dios lo bendiga. Amén. Amén.